Nos vamos a quedar hoy que viene un grupo del Ministerio de Salud encabezado por el Jefe de Gabinete de Salud, así que una forma de trabajo aquí en Cómodo Rivad. ¿Cómo es la agenda, digamos? Esta es una demostración más del federalismo que está impulsando el Ministerio de Salud de la Nación. Primero para supervisar nuestro trabajo, para demostrarle el trabajo que estábamos haciendo y bueno, a ver si había que ajustar alguna medida o tomar medidas distintas a las que estábamos haciendo. Estaría bueno que he decidido acompañarlo él y Martín Sabiñoso, que es el Secretario de Salud en Equidad. Un gusto, la verdad, que el Ministerio de Salud de la Nación se haga presente para acompañar nuestra gestión. Está dividida en dos formas. Una que es la parte política, donde va a dar una reunión con el Intendente Juan Pablo Luque y el Intendente Luis Juncos de Badatili. Posteriormente vamos a hacer una reunión donde se va a presentar la situación de la provincia y del área programática sur en particular, donde va a trabajar específicamente Analia Rearte, que es la Directora Nacional de Epidemiología y posteriormente los vamos a hacer una recorrida por los centros intermediarios de internación y la nueva terapia que se armó en el Hospital Regional. Con el tema transporte interurbano en la zona del Valle, ¿qué mirada tienen sobre eso? ¿Está en stand-by? ¿Es posible? No, particularmente del Ministerio de Salud de la Oposición es todavía no habilitar el transporte interurbano porque eso, todos sabemos que los virus viajan con las personas y habilitar la circulación entre las ciudades, que sea mayor, porque la circulación está, que esa circulación sea mayor, va a aumentar la posibilidad de tener contagios entre ciudades. ¿Pudiera suceder que se habiliten reuniones familiares y los temas religiosos este fin de semana? Yo con las reuniones familiares vuelvo a insistir que fueron y son, lo estamos viviendo acá en Comodoro, el gran foco de dispersión de la enfermedad que tenemos. Con el tema de las reuniones familiares vamos a seguir hablando con la sociedad para que entienda de los cuidados individuales y poder en algún momento habilitarlas, no creo todavía sea el momento. Y con respecto a las actividades religiosas, ya se mandó el protocolo a Nación, tanto del Episcopado como de las iglesias evangélicas, para que funcionen con un 50% de la capacidad y con todas las medidas de higiene que presentaron los protocolos, pero todavía no hemos tenido respuesta de Nación.